Mírate que calladito, José Pobo, yo no voy a hacer un bambiche Mírate que calladito, José Pobo, yo no voy a hacer un bambiche ¡Bambiche! 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 Ay, no puedo tocar, ay, voy a ti Ay, no puedo tocar, ay, voy a ti Ay, no puedo tocar, ay, voy a ti Ay, voy a ti Ay, 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 ay Bambiche, tírate que calladito Bonde con bollo no lleste en un bambiche Tírate que calladito Bonde con bollo no lleste en un bambiche Tírate, 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 tírate O se como yo voy a hacer una mujer Tira 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 tira